82.65 35.4 Buena 104 82.65 81.8 98.5 Pase 99 62 35.35 Ya ando feliz Recuerda que la semana pasada Nos dimos cuenta que teníamos una diferencia De tamaño entre los dos brazos Pues poco a poco se está quitando Este ya mide 35 Uy está valiendo la pena los ejercicios En general todo aumentó El peso aumentó Estamos pensando de 32.2 A pasar a 32.6 Obvio aumentó un poquito más de lo pensado Pero tampoco es demasiado de más Y no solo eso Sino todo en general aumentó El pecho aumentó Los brazos aumentaron Las piernas también La cintura se mantuvo Y eso es importante Pues entre menor cintura Pues mejor en general Pero ya ando feliz Con el avance Porque significa que estamos Haciendo las cosas bien Y eso que el peso Yo digo que puede bajar un poquito Porque aumentó bastante Porque ayer fue comida vegetariana Entonces fue mucho carbohidrato Entonces mucho glucogeno muscular Acumulado Y las piernas también Están en 62 Y ayer fue día de pierna Entonces me están doliendo un poquito Pero ya me tengo que ir a bañar Porque hoy tengo que desayunar Y de una ir a unas clases de manejo Que voy a estar todo el día Desde las 7 y 40 hasta la 1 Entonces voy a estar ocupado Entonces vamos con esa Ya estamos acá Me organicé rápido Que me moré como 15 minutos Eso fui Me entré al baño Me duché Ya tenía la ropa lista Vine Ya comencé a desayunar Se me volvió hasta mostrarlo El afán y el hambre que tenía Bueno Hambre no tanto Porque solo decidí desayunar dos huevos Con una tacita de café No tenía mucha hambre Porque ayer siempre comí Bastante legumbres Y eso llena Y se lo recomiendo Por eso siempre les digo Si voy a comer un carbohidrato Que sea un carbohidrato De calidad Por ejemplo Legumbres Como lentejas Garbanzos Arvejas Son cosas que llena Y la avena También llena demasiado Pero ya mucha charla Estas son las calorías Como pueden ver No es tanta Solo el huevo Sucini Como le comenté Cebolla y tomático Y vamos a comer Una delicia Yo siempre lo acompaño ¿Con qué? Con una tacita de café Sin azúcar Que es lo mejor Pero bueno Voy a comerme esto Y me olvidé una Que ya me estaba cogiendo La tarde Llego Le muestro el almuerzo Vamos a nadar Ustedes saben Que los sábados Son bacanos Chicos Hasta apenas salí Y llegué a mi casa Y tengo que hacer rápido El almuerzo Recomendación rápida Si saben Que va a estar mucho tiempo afuera Lleven algo de comer Porque son la una de la tarde Y tengo un hambre Pero demasiada Ahí estaba manejando el carro Y me sonaba la barriga Y yo Uy ese no es el motor Profe Es mi estómago Ay no Me hubiera llevado una fruta Con yogurt Llego Ahí me lo hubiera comido rápido En el descanso Porque es desde las 7 de la mañana Que fueron solo esos dos huevos Que Ay no Estoy muy lleno Solo voy a comer dos huevos Mentira Luego pasé un hambre Pero bueno Ya saben Toca ser precavidos Y tener todo pensado Si saben Que va a estar más de 5 horas afuera Llévese algo Pero ya Muchas quejas Tengo que ir rápido A cocinarme algo Y a comer Eso fue rápido En 40 minutos estuvo ¿Y qué hice? Pues lo más rápido posible Un arrocito Con fideos Pechuga de pollo Sudado Que lo hice en la pitadora Y dos papas Rápido ¿Y con qué lo acompaño? Con este pedacito de mango Ese pedazo de mango Que está más mordido Es que mientras cocinaba Am Estaba cocinando Am Tenía mucha hambre Así que imagínense Que hay un medio mango No este pedazo Pero bueno Estas son las calorías totales Como pueden ver Es bastante arroz Papita Y pollito Bastante pollo Para proteína Cuando uno tiene hambre Todo sabe muy delicioso Es que el hambre es lo peor No se lo recomiendo No se lo deseo Ni a mi peor enemigo Pero bueno Voy a comerme esta delicia Reposo un poquito Y nos vamos a nadar Porque recuerden que Yo dije Una vez a la semana Tengo que nadar Y no lo estoy cumpliendo Entonces hoy sí lo cumplo Aprovechando que salí a hacer Un cambio de aceite Para la moto Que la moto pitaba Que tenía un cambio Como hace una semana Y yo me hacía de loco Pero dije No, voy a aprovechar Que tengo tiempo Y lo llevo Y también vine Y cogí algo para las once Unos dulces Y un jamón serrano Que me trajeron Unos quesitos Entonces Uff Jamón con queso Una delicia Pero hoy Va a ser los dulces El jamón De pronto para mañana Y esto me lo voy a comer Como premio Luego de nadar Porque la verdad Si tengo pereza De salir a nadar Entonces necesito Como un premio Algo que me motive Ojo Lo más importante Es que es muy bueno Para mi salud Pero también quiero Un premiecito Es importante Estar siempre motivados Pero bueno Voy a pagar esto Y nos vemos en la piscina Ya me duché Y estoy listo para nadar Y dije Uy, ¿por qué la piscina Está tan vacía? No hay nadie Solo está el encargado Y resulta es que Colombia está jugando O huevo el partido Entonces todo están viendo La verdad Yo no soy muy fan Del fútbol A mí me gusta ver Lo que ya La final es de la Copa América O los partidos De la Copa América Pero amistosos No me veo Mucha charla Ya me puse el gorrito Ya me veo como un condón Y momento de ir a nadar Ya estoy cansado Me está dando un poquito de hambre Y esos postres Y esos postres que compré Me están llamando Llamando Pero no voy a nadar Otros 10 minutos Y a comer Miren de cerca Esta belleza Es el postre final ¿Qué tenemos aquí? Un helado de proteína Con lo que compré Obviamente no me comí Todo lo que compré Sino que lo compartí El helado de proteína Es lo mejor Usted sabe que eso me encanta Dejé de comer Porque el doctor dijo Que era mejor Pero una vez a la semana Una vez cada 15 días Mejor dicho Y el postrecito Una delicia Pero bueno Estas son las calorías Como pueden ver Es bastante Más que todo por el postre Que es dulce Y es un ultra procesado Que recordemos Que solo debe ser El 20% De nuestra alimentación Pero miren Como tengo los ojos de rojos Y dirán Uy Sambo ¿Qué pasó? Si tiene las gafas No Se me dañaron Todas las gafas Están rotas Rotas Ay Toca comprar otras Esas ya son viejitas Y tienen como Casi 8 años Ya eran hora Pero ya Gracias por llegar hasta acá Recuerde comentar un corazón Y nos vemos mañana